El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado afirmó que el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, es un priista distinguido y considera que cumplirá la responsabilidad que se le encomendó. Amigo personal, primero, y segundo, pues es un priista distinguido, creo que en el ámbito de su responsabilidad, creo que cumplirá con el trabajo que se le encomiende. El presidente oficialmente no es un tema que yo conozca, pero creo que es alguien de partido y como miembro de ese partido yo estoy contento con que así se haya determinado y que sea Rodrigo Fuentes el presidente de mi partido. Fuentes Ávila tomó posesión de su cargo este miércoles por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y le tocará encabezar a los militantes y simpatizantes de su partido en las próximas elecciones de alcaldes, diputados federales, senadores y presidente de la República. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.